Quiero despertar los ojos cerrados Vivir lo que es, olvidar el pasado He perdido millones de palabras, que no mi mar Volar, 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 vámonos volando con mensajes lejanos Pasaran los años, tendrás esta canción con tus manos Quiero llevarte hasta mis sueños lejanos Tu corazón es feroz, desfogar o si el sol a distancia es real Para qué cuestionarse si es así Si, si, si Tu corazón es feroz, desfogar o si el sol a distancia es real Para qué cuestionarse si es así, si Pasaran los años, tendrás esta canción con tus manos Quiero llevarte hasta mis sueños lejanos Si, 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 si. ... ... ... ... ... ... ... ... Oh, 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 oh.